¿Cómo preparar un sistema operativo para usar Raspberry Pi? Una de las diferencias entre computadoras de escritorio y Raspberry Pi es el sistema operativo. Las de escritorio suelen usar código cerrado, mientras que Raspberry Pi puede usar distintos sistemas operativos, libres o privativos. El sistema operativo oficial es el Raspbian. Tiene preinstalados softwares educativos como Python, Scratch o Java. Además, en la selección de descargas del sitio oficial se pueden encontrar otras alternativas de sistemas operativos. ¿Cómo podés instalar el sistema operativo en la Raspberry Pi? Primero, localiza la ranura para insertar la tarjeta de memoria microSD en donde se aloja el sistema operativo. Esta ranura se encuentra en la parte posterior de la placa. Luego, hay que descargar el archivo que contiene la imagen para la computadora. Esto es el sistema operativo y todas las aplicaciones y recursos. Lo podés hacer desde la página oficial de Raspberry Pi, www.raspberrypi.org.downloads. La imagen se descargará como un zip. Una vez hecha la descarga, tenés que escribir o instalar esa imagen en una tarjeta SD. Para esto, necesitas una herramienta de escritura de tarjetas SD, como por ejemplo, Etcher. Podés descargar este programa desde su página, etcher.io. Una vez que lo hayas instalado, conectá a tu computadora un lector de tarjetas SD con la tarjeta SD adentro. Abrí Etcher y selecciona desde allí el archivo zip con la imagen de la Raspberry Pi que descargaste. Después, selecciona la tarjeta SD en la que vas a escribir la imagen. Revisá tus selecciones y hace clic en el botón Flash para escribir los datos de las imágenes en la tarjeta SD. Cuando terminaste, es hora de armar tu Raspberry Pi. Introducí la tarjeta en la ranura de la placa. Conectá la placa a un monitor o televisor mediante un cable HDMI. Luego, conectá todos los periféricos que quieras utilizar, como teclado, mouse o disco externo. Por último, enchufá la placa a una fuente de alimentación. Podés conectar tu Raspberry Pi a internet utilizando una red Wi-Fi o con un cable de red. Si querés cambiar el idioma y la ubicación, podés ir a la opción Preferences, luego Raspberry Pi Configuration, luego Localization, de ahí a Locate y de ahí a Language. ¡Listo! Ya podés usar tu Raspberry Pi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!